3, 2, 1, 0, ignición. La compañía privada SpaceX en asociación con la NASA ha enviado su primera misión operativa tripulada a la Estación Espacial Internacional, tras despegar con éxito y a la hora señalada desde Cabo Cañaveral un cohete reutilizable Falcon 9 con la cápsula Dragon en la cúspide. La cápsula llamada Resilience para esta misión denominada Crew-1 se encuentra finalmente en órbita rumbo a la estación con cuatro astronautas en su interior, los estadounidenses Shannon Walker-Michael Hopkins y Víctor Glover, y el japonés Soichi Noguchi tras separarse del cohete Falcon 9, una parte del cual descendió con éxito en una plataforma en el Atlántico. La firma de Elon Musk pretende usar esa parte del cohete para la siguiente misión con la NASA hacia la estación, que está previsto que se realice en marzo del próximo año, la que es la primera de por lo menos seis misiones que SpaceX realizará en razón de un contrato de 2.600 millones de dólares firmado con la NASA en 2014. Logró finalmente despegar de acuerdo al programa previsto, sin contratiempos, y tras una serie de aplazamientos de la fecha prevista. La cápsula Dragon es la primera nave espacial de propiedad y operación privada que es certificada por la NASA para vuelos espaciales tripulados, después del éxito de la misión de prueba DEMO-2 que, con dos astronautas a bordo, despegó el mayo pasado hacia la estación y volvió a la Tierra sin incidentes el 2 de agosto. El inicio de estas misiones tripuladas supone para la NASA la posibilidad de poder embarcarse en misiones regulares a la Estación Espacial Internacional, e incluso para sus programas a la Luna y Marte en asociación con empresas privadas encargadas de construir y diseñar naves espaciales y cohetes, que funcionarán como una suerte de taxis espaciales.